Por descalcificado Por descalcificado Mientras que este se va alejando Muchos comentan así Como rica vive su mujer Y ella lo engaña con otro querer Como rica vive su mujer Y ella lo engaña con otro querer Nadie sabe lo de nadie Y esto afirma una mujer No es solo con comida sin lujo Lo que hay que aportar pa' formar un hogar A la mujer hay que hacer la mujer En el momento de la intimidad Muchos no cumplen con este deber Y por cornudos tienen que pasar A la mujer hay que hacer la mujer En el momento de la intimidad Muchos no cumplen con este deber Y por cornudos tienen que pasar Nadie sabe lo de nadie Y esto afirma una mujer Y esto afirma una mujer No es solo comida sin lujo Lo que hay que aportar pa' formar un hogar A la mujer hay que hacer la mujer En el momento de la intimidad Muchos no cumplen con este deber Y por cornudos tienen que pasar A la mujer hay que hacer la mujer En el momento de la intimidad Muchos no cumplen con este deber Y por cornudos tienen que pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!